Muy buenas gente de YouTube, aquí AMILO677 y hoy estamos en el primer video del año Que pues bueno, solo estoy grabando a la 1pm del 1 de enero, así que lo voy a subir lo más rápido que pueda Este es el primer video del año, bueno sin contar el mejor momento que técnicamente se subió el día 1 de enero Pero pues no cuenta, por así decirlo, como un video del año porque es una recopilación de todos los videos del... ¿Me entienden no? El punto es de que hoy estamos en un nuevo año, hoy estamos pues ya en 2020 chapter 2 Así que pues vamos a intentar hacer todo lo posible para sobrevivir este año y que empiecen los juegos del hambre Hoy les vengo a hablar tan simplemente de una cosa, el video del 31 era el video informativo en el cual se iba a decir Todas las series, como es que iban a salir las series en sus fechas cronometradas, cuando iban a salir Pero pues de todas formas, este... si quieren ir a ver este video está en la descripción Les voy a dejar, por así decirlo, el video y pues les dejo el... las cosas ¿no? Este video fue informativo y pues este video de aquí tan simplemente va a ser un poco de hablar sobre las nuevas cositas Pero pues no tanto, o sea no voy a hablar de absolutamente todo, no voy a contarles todo de las nuevas series otra vez Ni nada así por el estilo, este video no creo que dure demasiado Pero pues estamos aquí tan simplemente porque... esto Este es el servidor de Discord, como ven este... pues de momento está abierto y pues ya hay personas por aquí Ya como ven ya hay una buena cantidad de personas, este... el link de la invitación está en la descripción En el enlace que dice Discord, ahí pueden ir, entrar y pues estará el nuevo servidor Así que pueden entrar, pueden pues entrar, este... platicar un rato por acá Hay muchas secciones, este... las primeras secciones son aquí las bienvenidas Estas son todas las bienvenidas Todo aquel que haya entrado antes de 2021, este... va... tiene un rango especial llamado veterano Y todo aquel que haya entrado a partir de 2021, este... ya deja de tener el rango Tiene el rango normal, así que todos los que tengan un rango llamado veterano Son este... pues los primeros que entraron, de todos Las bienvenidas son tan simplemente pone tu nombre y pones a unido a la partida Ajá, así que pues nada Los roles, este de aquí pueden elegir ustedes el rol que ustedes quieran Algunos de estos les abren pues partidas Estos de aquí son avisos En aviso yo les voy a dejar pues cosas y pues por ejemplo la votación Que pues... una votación que pues no les voy a enseñar de momento Pero pues... ahorita voy a hablar de ella Notificaciones, aquí les van a llegar las notificaciones de los videos Por ejemplo les llegó... por ejemplo yo puse un video de Yandel Este... acá están notificaciones Puse el video de Zeus Monster, el de... el de Pokémon, la pelea Y pues... luego los demás A partir de ahí les va a estar llegando con un Everjohn, les va a llegar Si no quieren que les salga un Everjohn Este... cada vez que suba un video Pueden ir tan simplemente Darle mute channel Y... o notificaciones settings De este de aquí Y pueden ponerle en nothing ¿Ok? En notificaciones nada más Para que les puedan llegar este... los Everjohn en todos lados Menos ahí Básicamente eso es muy simple Pero pues pueden agarrarlo si quieren Luego están un montón de canales extras El cual pues no vamos a hablar de ellos De absolutamente todos Porque si no así nos tardaríamos Pero pues bueno Este es el nuevo servidor Está el link en Discord Espero que les agrada el servidor Si tienen alguna opinión o algo así Pueden dejarla y pueden... Pues si quieren que meta algún bot Puedo yo meterlo si ustedes quieren Puedo hacer este... las cosas y demás Así que pues... nada El día 29 de diciembre de 2020 Este... agarré yo aquí Y puse un... Puse una votación Ajá La votación dice lo siguiente Este ya no lo voy a enseñar ¿Ok? Voy a parar la grabación Y este ya no lo voy a enseñar ¿Cuál fue la mejor serie del año? Muy bien Hay cuatro nominaciones aquí Este... son solo cuatro nominaciones este año Para que voten bien Yo las revisé en la mañana Y pues ya que tres quedaron en empate Con dos votos cada una Este... Le tuve que decir a Esther Que votara por uno Y después de que me dijo por cuál votó Fue a Discord y fue a votar ahí Así que pues... Ahí está Muy bien Es muy simple Las nominaciones de este año son Tres series Las cuales empecé este año Que no he terminado todavía Pero que parecen ser muy buenas Porque pues... A muchos les interesan esas series O también este... Son entretenidas Y una serie El cual empezamos en 2020 Y también terminamos ese mismo año Muy bien Creo que algunos ya sabrán A cuál me refiero Pero pues bueno No creo que haya dos series Las cuales empecé en 2020 Y termine en 2020 Pero bueno La primera nominación es Super Mario 64 parte 2 Este... Esta es una serie La cual yo reanudé Yo tenía pues una Hace ya un tiempo En 2018 2017 creo que era Tenía esa serie Y pues yo la estaba continuando Pero se veía muy mal Y cuando cambiamos a esta computadora Este... Volvimos a hacerlo Pero para no perder Pues... Puedo decirlo Para no... Para no tener que volver a hacer las cosas Este... De ese de ahí Lo hicimos otra vez desde cero Así que por eso se llama Super Mario 64 parte 2 La lista de reproducción De todas las series De todas las series Que van a comentarse aquí Van a estar en la descripción Como siempre The Legend of Zelda Ocarina of Time Con 3 corazones Un juego que yo he jugado Desde hace mucho tiempo Y me gusta bastante Así que le agregué Una dificultad Que sería Pues jugarlo Tan simplemente Con solamente 3 corazones Absolutamente todo el juego Hasta el momento Solo morimos una vez Y nos recuperamos con nada Así que No cuenta como muerte Pero pues De momento no ha llevado Ningún game over Con... Hasta donde llevamos Llegué... Apenas vamos a entrar Al primer templo Este... Pero pues bueno Vamos a reanudar la serie Y esta serie Es bastante entretenida Pokémon Esmeralda Quadrilock Un Loki que empecé Junto con Anderson Jovas y Emma El cual ellos abandonaron Pero yo seguí Este... Una serie bastante entretenida En la cual conseguí... Ok Muy entretenido Muy interesante Y me gustó bastante Así que pues Ahí está Por eso es el que está ahí En nominaciones Y por último La serie que empezamos Y terminamos ese mismo año Doki Doki Exit Music El cual pues Empezamos este mismo año Es un juego Que los personajes No tienen mucho que ver Con el juego original Pero pues eso hizo Que una historia nueva Resurgiera Y pues por eso Tiene su pequeña gracia No es por así decirlo El mejor mod De Doki Doki Porque pues Los personajes No tienen nada que ver Con la historia original O pues no tienen Por así decirlo Su... Su personalidad Pero pues bueno Aún así Eso hizo que creara Una buena historia Podría Si no hubiera sido Si no hubiera sido Esto con Doki Doki Posiblemente En otro canal Pues hubiera estado Tranquilamente mejor Pero pues bueno En otro En otro estilo De novela gráfica Pero bueno El ganador Entre esos cuatro Es Tan simplemente The Legend of Zelda Ocarina of Time Con tres corazones No me sorprende Es una muy buena serie Es una serie Bastante entretenida La verdad A mi me gustó bastante Y pues Lo vamos a revisar Las votaciones para The Legend of Zelda Ocarina of Time Con tres corazones Son de Yandel Ster Y tornillos Tornillos creo que es Tetera Así que pues Ahí está Las votaciones para Doki Doki Exit Music Son de Star Games Y de Christian La mía no cuenta En esta ocasión Si ven Habrá Cuatro Tres Tres Y una Porque la mía No cuenta en esta ocasión Pero pues bueno Porque pues yo tuve Yo puse todas las reacciones Así que pues Ya de por sí Me va a contar como un voto Para cada una Así que La mía no cuenta Las votaciones para Mario 64 Parte 2 Son de Star Games Y MC Y no hay votaciones Para Este Pokémon Esmeralda Cuadrilo Más que sería la mía Que yo puse Para simplemente esa Por Texcamer Youtube Número 85 77 No sé que dijo Yendel Pero se acaba de escribir Eso así que pues bueno Mejor serie del año Drain of Zelda Ocarina of Time Con tres corazones Elegida por ustedes Mejor descripción del año Esta ya le Esta la elegí yo Hace un pequeño tiempo Y pues La mejor Descripción De todo el año La mejor descripción Sería pues Por así decirlo Lo que digo En la descripción De los videos Así que pues La mejor descripción del año Se lo lleva el episodio Número El episodio número Sí de hecho sí Pero pues Creo que ya es poliado un poco Se lo lleva el episodio Número 9 De The Lady of Zelda Ocarina of Time Con tres corazones La osadía del guardia Muy bien La descripción De que está completamente Llena de Modo Nesukon Me gusta bastante Esa descripción Me gustó bastante La hice Pues me tomó Un poquito de tiempo Pero pues Aún así Como no hablé En todo el episodio Se me hizo bastante Entretenida Poner la descripción Y pues Fue la gracia Más que nada Y por aquí Hay un pequeño código Que pues La verdad Yo ya no me acuerdo Que es lo que puse En código Pero Si quieren Pueden intentar Descubrirlo Pero ahí está Está también En la descripción Este mejor Mejor descripción De todo el año Y por último Video más visto Del año Ok El video más visto Del año Es un brillante comienzo Pokémon Esmeralda Número 1 El primer episodio De Pokémon Esmeralda Este Es el video más visto De este año Con 171 visualizaciones Hace 10 meses Hace no mucho Y pues Arriba de eso Están Arriba de Evoluciones Avipares De Pokémon Glazed Y los mejores movimientos De Pokémon Glazed También el file De la tarjeta De Google Play Así que Pues Pokémon Esmeralda Quadrilog Está arriba De esos tres Así que Bueno Está arriba En todo el año Así que Ese se lleva La última nominación Del año Pues ya después De haber dicho Las nominaciones Tan simplemente Me queda decirles Que Feliz año Estuvo bastante Entretenido La verdad También me gustó Hacer este video Si quieren que haga Lo mismo El próximo año De nominar series Y luego Nominar series Y después de nominar Las series Decirles Ponerles en Discord Por ustedes Las votaciones Y ustedes votan Y ya cuando salga El video Ya les digo Cuáles fueron Los resultados finales Así que Pues nada Vamos a dejar El video Por aquí Espero que les haya gustado Este video Si dan like No me apetece Les agradece Y ya que Este es el final Del video Espero que les guste La nueva auto Y pues Nada Espero que les haya gustado Este video Adiós Subtitulado